...haciendo hacia las Mercedes, o sea, pacíficamente, porque siempre lo hacemos y fuimos emboscados, atacados vilmente por la Guardia Nacional y la Policía Nacional a la actúa de San Román. Entonces, San Román y San Román. ¡Amarito, Pachita, Cuenta Coco! Vemos que tiene unos curetajes, sufrió algunos... Sí, tres perdigones. ¿Cuántos perdigones? Cuatro perdigones, dos en la cara y dos... ¿Cuál es su mensaje? No, el mensaje es que, mire, a pesar de todo lo que nos pueda pasar, hay que seguir luchando. Fue duro, pero... Hay que seguir luchando. A pesar de la represión, a pesar de que esta movilización ni siquiera pudo llegar hasta las Mercedes, ¿usted seguirá saliendo a las calles? Estoy aquí, sigo aquí, simplemente eso es. Estoy aquí, seguiré aquí, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué le dice a la Guardia Nacional? Mira, que tienen que ser un poco más... o sea, más gente. Más gente. Porque somos venezolanos todos, ellos también son venezolanos. Nosotros somos venezolanos, estamos luchando por una diferencia. Tenemos diferencias políticas, pero no es razón para que nos traten de estar juntos. Simplemente eso, pues mira, tienen que ser un poco más conscientes y, bueno, nada, seguir en la lucha. Aquí estamos y seguiremos en esto. ¿Cómo se siente usted? No, bien, yo me siento bien. O sea, lo que me pasó, bueno, ya eso pasó, ya estoy más o menos, gracias a Dios, un ancianato. Me atendieron perfectamente, me atendieron muy bien y seguimos acá. ¿Su nombre y su apellido? Ricardo Machado. Muchísimas gracias, señor Ricardo.